Música Hey muy buenas a todos, aquí traigo un nuevo video de información de Black Overs 2 después de mucho tiempo parados Y bueno, básicamente la noticia es que este fin de semana Va a haber puntos dobles, vale, en Call of Duty Black Overs 2 O sea, ahí empiezan el viernes 14, añadiendo el sábado 15 y domingo 16, vale, durante esos 3 días va a haber puntos dobles, vale, o sea, este fin de semana Y bueno, esta es la noticia, corta, pero bueno, os ayudará a saber que, no sé, a lo mejor le deis un empujón a jugar más a Call of Duty este fin de semana En vez de otros juegos, o dedicarle más tiempo que otros días para así subir más niveles de un golpe Y bueno, pues esto era el video, hasta luego Y bueno, pues esto es el video, vamos ver cómo se ha ido